La selección del municipio de Jesús Menéndez como sede del acto provincial de las actividades en las Tunas por el 26 de julio constituye un incentivo para movilizar al pueblo de Chaparra en función de celebrar la efeméride. Decidimos realizar tres etapas de trabajo. Una etapa primera que empezaba desde hasta el día 5, desarrollar un grupo de labores en la higienización, chapea, limpia, comenzar un grupo de obra en el territorio. Y bueno, después la otra etapa sería a partir del día 6, que ya estamos en esta etapa ahora, donde estamos ya dando, limpiando, estamos pintando las instituciones, estamos desarrollando la recogida de desechos sólidos en el territorio y bueno, impulsando un grupo de tareas en el orden productivo económico en el municipio para nosotros realmente llegar a ese día con todas las actividades y tareas cumplidas. El fortalecimiento de las filas del partido y el funcionamiento de las organizaciones políticas y de masas constituye uno de los pilares de este norteño territorio. Jesús Menéndez se caracteriza además por la fertilidad de sus suelos y la laboriosidad de su pueblo, de ahí que la producción de alimentos sea otra de las fortalezas en ese territorio. Realmente debemos llegar a mil hectáreas en el polo viandero aquí del norte, ya que ahí tenemos la posibilidad de tener agua de la presa Juan Sai y se está trabajando intensamente. Hemos realizado trabajos voluntarios con la participación de nuestro pueblo, los fines de semana también y ya estamos en los días de semana cambiando de labor también con los diferentes organismos. En el orden económico resaltan en Jesús Menéndez las producciones físicas, las ventas, la circulación mercantil, el déficit presupuestario y el enfrentamiento a los precios abusivos, indicadores que avalan el buen desempeño de este territorio y le hacen merecedor de la sede provincial por el día de la rebeldía nacional. Joe Hernández González, LTV Noticias.